¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy, Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy voy a hacer este maquillaje, ya hice este maquillaje, con todos los productos de mis canastitas, acá está, del mes de octubre. Así que acompáñenme a ver juntos el paso a paso de este maquillaje. Y ya está. Ya tengo colocado en mi rostro el hidratante de la marca Pharmacity Skimm y la prebase de Maybelline. Voy a continuar con la base de maquillaje que es también de Maybelline, la Pure 3D, yo lo tengo en el tono Natural Beige. Lo voy a aplicar a toquecitos y lo voy a difuminar con mi esponja. Esta es una esponja que yo compré en once. Me encanta, es la que dice Kylie, así que se las recomiendo. Como corrector voy a usar este de la marca Bogue en el tono Natural. Lo voy a aplicar en mis ojeras. Lo voy a llevar también como prebase para mis sombras. Y lo voy a colocar en esos lugares donde quiero que se vea mi piel un poco más iluminada y donde tengo algunas imperfecciones como esa marquita de un granito. Y también lo voy a difuminar con mi esponja. Voy a continuar sellando todo con este polvo de la marca Arex. Es un polvo suelto que yo lo tengo en el tono traslúcido. Coloco muy poquita cantidad, solamente para sellar mi base y mi corrector. En esta oportunidad lo voy a aplicar con esta brocha, pero también lo podemos hacer con esponja. O con las brochas esas bien tupidas, las ovaladas, que también me encanta para aplicar polvos. Continúo colocándome un bálsamo de la marca GIGOT. Es un bálsamo frutal, la verdad no me gusta demasiado ese bálsamo. Pero bueno, ahí lo tenemos en el proyecto. De la marca WOW. Tengo este producto para cejas que no sé. No sé si soy yo o qué, pero no me gusta demasiado. Lo tengo en el tono oscuro. Y ahí está mi cara de que no. No sé, me parece que no lo sé aplicar muy bien. Pero bueno, ahí están hechas las cejas. Y continúo con estos tríos de sombras de la marca Artes Westerly. Esta es la paleta Fucsia Orange. Voy a sellar todo con el tono más claro. Sello es a prebase o en realidad es un corrector que había colocado. También voy a aplicar este tono, es un tono guinda, en todo mi párpado móvil. Y a toquecitos con esta brocha, lengüita de gato de la marca ELF. Me encanta esta brocha para aplicar bien los colores. Esos colores que quiero que queden bien pigmentados. Este es un tono guinda. Con el tono naranja de la misma paleta voy a difuminar. De la cuenca para arriba, yendo para el lado de mis cejas. De forma redondita voy a difuminar ese tono más oscuro que había puesto en mi párpado móvil. De esta forma coloco ese tono naranja. De la otra paleta que es la rosa nude, voy a colocar el tono más claro y que también tiene un poquito de brillos. Y voy a terminar de difuminar esos colores ya llegando a las cejas. Con la anterior paleta, y con el tono más oscuro que es ese guinda, voy a hacer el delineado en la parte de abajo, bien pegado a las cejas, a las cejas, a las pestañas, perdón. Que después voy a difuminar también con el tono naranja. Para que quede parecido a lo que hice arriba. Ahí está, continúo con el tono linda. Bien pegado a las cejas. Y difumino con el naranja. Esos tríos son súper lindos y aparte tienen filtro solar. Y eso viene genial. De la otra paleta, la rosa nude. Voy a tomar de nuevo el tono más claro, que tiene brillitos, y lo voy a llevar al lagrimal. Ustedes saben que a mí me gusta colocar bastante brillo en la zona del lagrimal. Delineador voy a usar este, que es de la marca Get Deluxe, también de Farmacity. Que es el que tiene el rodillito como si fuera un cortador de pizza. A mí me viene genial. Me ayuda un montón a hacer la parte de la colita del delineado. Ven que es como muy cómodo. A mí me resulta bastante cómodo. Y después lo que hago es, ya toquecitos, seguir haciendo el delineado bien pegado a la línea de pestañas. Pero para hacer la colita del delineado, la verdad que está genial. Ese rodillito que parece un cortador de pizza. Que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta. Y así continúo para terminar de hacer mi delineado. De Maybelline, esta paleta de contorno, rubor e iluminador. La tengo en el tono Light to Medium. Voy a hacer el contorno. Ustedes saben que me gusta ponerlo ahí para que mi rostro se vea como más delgado. También en la frente. Que le da como un tono saludable a la piel. Como que tomamos un poquito de sol. Y también ahí para disimular un poquito la papada. En esta zona la pongo para hacer más fina mi nariz. Y ahora van a ver la diferencia entre tener contorno y no tener contorno. De un lado del rostro tengo contorno y del otro lado no. Y se ve la diferencia. Voy a tomar el rubor de la misma paleta. Es un rosa que tiene apenas pero muy muy poquitos destellos. Muy poquitos. Pero que dan una apariencia muy saludable a la piel. Es el rosita ideal para todos los días. Y también el iluminador. La verdad que no sé qué pasó. Si apreté mal algo o qué. Pero no les grabé la parte donde me lo colocó. También en la nariz. Un poquito en la frente y sobre el labio. Que es donde yo coloco el iluminador. Solamente tengo grabada esa parte. Que me lo coloqué en el pómulo y arriba de las cejas. Pero ustedes ya saben donde yo coloco el iluminador. Y lo mucho que me gusta tener iluminada la piel. La máscara que llevo es la de Maybelline. Voy a colocar dos capas en la parte superior y una en la inferior. Empezando por las raíces y en zig zag. Yéndome hacia el final de las pestañas. Y así es como queda el maquillaje. Me coloqué también en los labios este bálsamo. Que también no sé qué hice. Pero perdí la parte de clip donde me lo colocaba. Y espero que el maquillaje con todos los productos que puse en mi canastita del mes de octubre les haya gustado. Si les gustó me dejan un like. Muchísimas gracias por eso. Suscribiéndose al canal. Activando la campanita y uniéndose a mi comunidad. Me ayudan muchísimo y no saben cuánto. Acá estamos todos los martes, todos los viernes. Y cuando tengo colaboraciones con Hork. Estoy a veces en vez de los viernes, los domingos. No se olviden de eso. Un beso para todos. Y los espero la próxima en el próximo video. Chau. Chau.